Radio con Roberto Molo, analista de ATA Negocios, análisis técnico de calidad para un momento muy delicado en los mercados. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos una escena muy complicada en los mercados, como venimos comentando insistentemente. No sé si se han roto muchos soportes y alguna resistencia por el camino si hablamos de cosas como el petróleo. ¿Cómo nos introducirías en este momento, Roberto? ¿Cómo nos introducirías en este momento, Roberto? Bueno, como en los concursos, ambas cosas son correctas. Si se han roto soportes y si se han roto resistencias en el caso de subyacentes como el petróleo o en el caso de los bonos, tanto el europeo como el americano. Este gráfico que se ve en pantalla es el gráfico del IBEX 35 y pese a que por tercera vez desde el veintitantos de diciembre ha aguantado ese mínimo que presenta en la zona de 8.070. Si miramos en precios de cierre, el de ayer, el precio de cierre de ayer fue el peor pues prácticamente desde hace un año, desde la primavera de 2021, ¿no? Con lo cual, claro que se han roto soportes y yo creo que soportes relevantes. Ahora la confirmación evidentemente la tendremos por debajo de 8.070. Pero es que en el caso del DAX sucede exactamente lo mismo. Fíjense que la zona importante o coherente con ese 8.070 de IBEX para el DAX eran los 14.850 y estamos mil puntos por debajo. Se ha roto un soporte intermedio nuevamente en la zona de 14.170 y continuamos a la baja. Es más, esta zona de 13.870 es el 50%, ya el 50% de corrección proporcional a toda la subida que se inició en octubre de 2020 que, como recordarán también, fue un impulso común al conjunto de los mercados. Así que si pierde estos 13.870, siguiente objetivo mínimo, 13.260 que es el 0.618 de esa subida. Y todo en el mismo orden, el euro, estos 50, ahí lo vemos en precios de cierre rompiendo soportes de ayer. El CAC 40, el peor cierre ayer desde prácticamente julio del año pasado y sobre todo en el contexto europeo, lo más preocupante esto, el índice sectorial bancario europeo. Fíjense que verticalidad en la caída cuando hace siquiera tres semanas incluso daba señales de querer romper al alza en lo que claramente ha quedado demostrado fue una ruptura en falso y está rompiendo soportes por todos los lados. Es más, sin ningún ánimo, no parece, sin ninguna señal de querer hacer el más mínimo rebote. Pero es que esto tiene toda la lógica si observamos sobre todo a corto plazo lo que están haciendo el bono europeo, aquí lo tenemos, con qué violencia ha roto la primera resistencia y lo mismo sucede con el bono americano. Claro, esto pone de manifiesto dos cosas, que se le va a complicar y mucho a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo las subidas de tipos de interés. Lo que pasa es que, claro, con un petróleo tal y como está y añadido a la inflación actual, pues claro, es que tienen un serio papelón. Pero en la medida en que los bonos sigan subiendo, también pone de manifiesto la aversión del inversor a la renta variable y el vuelo a la calidad que supone en este momento, pese a que en el caso del europeo sea casi bono, sea tipo cero o muy poquito en rentabilidad positiva, pues todo el mundo quiere estar ahí. Y eso va a dificultar y mucho el que la banca europea lo pueda hacer bien. De hecho, tiene todo el aspecto de seguir haciéndolo muy mal. Así que ese es el contexto actual. Sí, qué cambio de paso, ¿verdad? Con lo bien que habían empezado los bancos el año. Esto ha sido increíble. El ganas y la vuelta de todos ellos. Es lo que tiene tener en territorio europeo, albergar a un loco con tanto poder. Pues ya lo estamos viendo. A ver, bienvenida a las preguntas de nuestros oyentes. Recuerdo que este programa puede verse en YouTube, en el canal de Capital Radio y ahí se pueden observar los gráficos de Roberto Moro y aprender mucho de cada caso concreto que estamos analizando. Empezamos a recibir consultas. Recuerdo que hay un correo electrónico, oyentes.capitalradio.es y el WhatsApp. Y así os podemos escuchar el 687 050 600. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con ello. Hola, buenos días. Soy Antonio desde Navarra. Quisiera preguntarle al señor Moro, si es que tal, creo que estará ahí, sobre ENCE. Los cumplí ayer a 2,97 porque vi que había roto la resistencia de los 2,92, que eran los máximos que había estado por el IBE de este año. Se fue hasta 3,16 y luego se desinfló, creo, como el resto de IBEs. Entonces, no sé, a ver si le parece que ha sido la ruptura en falso. Y, no sé, según lo que haga hoy, a ver lo que me dice, si tengo que salir o mantengo o algo parecido. Y, por otra parte, lo que comento, en el Solaria, compradas a 15 euros. Y, pues, no sé si le ve con fuerza que puede ir a buscar los máximos en los 17, 90, cerca de los 18 o también cascará y irá para abajo. De otra manera, niveles con los cuales les parece que no debería perder y vender. Nada más. Muchas gracias y que pase un buen día. Gracias, Antonio. Vemos que sigue usted fiel a sus valores. La verdad es que cuando la volatilidad es tan alta, es muy fácil que salten por los aires los stops, sobre todo si están ajustados. Así que… Claro, claro. Y sobre todo si es en títulos, ¿no? Quizá no tanto en índices, pero sí en títulos. Bueno, y ya si hablamos de la materia prima, ¿para qué vamos a contar? Pero aquí yo no hablaría aún de una ruptura en falso. Hablaría de los pertinentes filtros que todos debemos tener a la hora de dar por válida la ruptura de un soporte o de una resistencia. Cada cual, evidentemente, va a tener los suyos, pero alguno tenemos que tener para evitar precisamente que cualquier transgresión o cualquier pasada de frenada con respecto a lo que en este caso era la zona de 2,92, que él lo ha mencionado muy bien, para que cualquier nivel por encima no nos valga ya sin más para decirle, pues mira, ha roto, no nos tiene que confirmar con filtros. Yo prefiero tener siempre un filtro porcentual y otro temporal, pero insisto que cada cual tiene su táctica, su forma de actuar. Pero desde luego con mis filtros jamás se hubiera dado, yo al menos no habría dado por válida la ruptura. Así que una vez que esto es así y que además no debemos olvidar, el contexto general no acompaña, sino exactamente todo lo contrario, pues los suyos establecen un stop loss apropiado. Ha comprado a 2,92, pues yo le diría que un 4% como mucho por debajo de ese nivel y si se va por debajo a abandonar la posición. Y en el caso de Solaria, incluso antes de ver el gráfico, pues mucho me temo que probablemente la sugerencia va a ser exactamente la misma. Aunque aquí, a ver, el 50% de la tremenda vela blanca que nos dejó ante ayer puede ser un buen nivel de stop loss. Eso es la zona de 15,80. Sé que queda alejado del nivel actual, pero realmente es el nivel que nos pide el gráfico, que es por otro lado por donde circula ahora mismo la media móvil de 200 sesiones. La verdad es que técnicamente da para pensar que perfectamente puede alcanzar su objetivo de corto plazo, que es la zona de 17,90, 18 euros. Y perfectamente podría suceder, pero aquí, y dado que, insisto, el soporte relevante que nos pide el gráfico queda alejado de su precio de compra, pues le diría lo mismo. No más de un 4% con respecto a su precio de entrada. Visto, Solaria. Vamos a atender también consultas que nos llegan por correo electrónico a oyentes arroba capitalradio.es. Soy Ángel, dice, escribiendo desde Ávila, hombre, un paisano. Me gustaría que, por favor, Roberto Moro analizase una posible compra en Grifols y Acciona, teniendo en cuenta que han reaccionado al alza pese a la coyuntura del mercado. Pues muchas gracias, Ángel. Vamos a ver, Grifols y Acciona. A ver qué te parece si están para entrar. Pues Grifols nos viene de maravilla para seguir ilustrando lo que acabamos de comentar, ¿no? La zona importante como resistencia en el caso de Grifols es 17,25. Ahí lo vemos, ¿no? Es un nivel con el que no pudo a finales de año y tampoco a finales del mes de enero, ¿no? Tiene que situarse por encima de 17,25 con los filtros pertinentes. Yo diría que como mínimo la zona de 17,45, 17,50 y si es posible tener al menos dos precios de cierre diarios o uno semanal por encima de ese nivel, ¿no? Mientras tanto, yo creo que no, que no merece la pena porque perfectamente puede suceder lo que sucedió por dos ocasiones con anterioridad. Actuar como lo que es, como una resistencia y volver a tirar para abajo. Así que, solo por encima del nivel que he comentado, a mí me parecería factible entrar en Grifols, ¿no? Y en el caso de Acciona, bueno, es verdad que está tratando de reaccionar, pero a mí no me transmite aún señales de compra, ¿no? Y debemos pensar que, bueno, el precio ha ido a buscar ya zonas muy cercanas a lo que es el 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde 172,80. Luego a corto, pues quizá tiene que acometer alguna corrección en todo caso. Y pensando que el recorrido potencial a estas zonas tan importantes como es lo de 156 como resistencia, a mí no me parece que dé como para pensar en comprar en el momento actual. Prefiero hacerlo en títulos que hayan roto o que aún estén lejos de sus objetivos y acaben de iniciar el movimiento. Yo le diría que para este quizá probablemente sea más interesante técnicamente. Pues, por ejemplo, Almiral puede tener mejor aspecto, ¿no? Pero no creo que el actual sea un buen momento para entrar en Acciona. Acciona, por tanto. Vamos a continuar escuchando preguntas. Recuerdo el WhatsApp. Grabadlo en vuestro teléfono y así es más fácil dejar el mensaje para cualquiera de nuestros consultorios. Es el 687 050 600. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para el consultorio. Para Roberto Moro. ¿Cree que ha cambiado la tendencia de Soltech para comprar? Gracias. De Soltech para comprar. Pues vamos a echarle un vistazo. A ver qué te parece, Roberto, si ha cambiado algo en Soltech y se podría comprar. Bueno, pues podría parecer hasta hace un par de jornadas que sí, pero es que se ha girado sin haber llegado a superar ningún hito dentro de lo que es su aspecto técnico, ¿no? Ni se ha acercado y mucho menos romper por encima de los 5,40, que es la primera resistencia relevante. La secuencia sigue siendo cuasi perfecta de máximos y mínimos relativos decrecientes. Así no se sube. Pero sobre todo, tras una jornada muy positiva con una vela blanca muy importante, la del lunes, la de ayer incluso en el corto plazo nos deja una pauta de giro a la baja, porque nos deja ahí una pauta de cubierta de nube oscura. Los nombres es que son la leche, para eso estoy hablando. Sí, sí. Y que no augura en principio nada bueno. No, yo no veo que haya cambiado la tendencia. No aún. Ya digo que tiene que romper alguna resistencia relativamente importante para pensar que eso ha sucedido. Precisamente la de anteayer fue una señal en falso, no voy a decir de ruptura, porque no rompió nada, pero sí una vela blanca que te incita a pensar, mira, qué bonito, esto parece que ha cambiado. Pues al día siguiente exactamente la misma vela, pero en el sentido contrario. Eso es la nube oscura, ¿no? Entonces. Esta es la cubierta de nube oscura o cielo tapado, sí. Interesante. Siempre aprendemos contigo, Roberto. Cuando ya terminas de decirlo, dices how y te quedas. Una buena nota de humor, que además nos parece muy saludable en estos momentos de tanta ansiedad por muchas razones. Estamos en Capital Radio con Roberto Moro, análisis técnico de valores bursátiles. Bienvenidas todas las preguntas. Seguimos en tan solo un instante. Capital. La bolsa y la vida. Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Con Roberto Moro en directo en Capital Radio. Miércoles por la mañana, mercado recién abierto, mucho movimiento y muchas preguntas en el aire que Roberto, pues, atentamente y generosamente va examinando para los oyentes que nos las envían por correo electrónico, oyentes arroba capitalradio.es o más fácil, dejan la pregunta grabada en el WhatsApp en el 687 050 600. Como la siguiente que vamos a escuchar. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Esta es una pregunta para Roberto Moro. Es sobre Inditex. ¿Por qué piensa él que el valor ha podido caer tanto a raíz de la crisis de Ucrania cuando el volumen de ventas y de facturación en Rusia y en Ucrania con respecto a la facturación de la totalidad de la empresa es muy bajo? ¿Por qué piensa él que ha afectado tantísimo al valor en una participación tan baja en el beneficio de la empresa? Gracias. Gracias por la pregunta. Veamos, Roberto, cómo responderías a eso. Bueno, lo mejor es que esa respuesta se la daría con mucha mayor eficacia un analista fundamental, sin duda, ¿no? Que está más al tanto de las cifras reales de la empresa. Pero el mercado siempre, yo lo que opino es que el mercado ante este tipo de noticias siempre sobre reacciona. Y probablemente estamos aún en esa fase de sobre reacción. Todo lo que me diría es más. Ha pasado con multitud de títulos que efectivamente se han encontrado con circunstancias macroeconómicas o geográficas adversas y que también se han ido muy, muy para abajo. Mucho más allá de lo que el porcentaje de los beneficios nos haría pensar en esa zona, ¿no? Pero lo cierto, más allá de pregunto. Por eso me gusta tanto el análisis técnico, ¿no? Porque ese por qué, en la mayoría de las ocasiones, si quiero saberlo, es casi casi por cultura general, no porque me haga falta a la hora de saber lo que puedo o no hacer en el mercado, ¿no? Y lo cierto es que el gráfico lo que nos pone de manifiesto es que hoy por hoy están ganando los bajistas. Es decir, y eso es una pero grullada. Hay mucha más gente que quiere vender que quiere comprar. Y eso, esté detrás, lo que esté detrás es un hecho. Es decir, eso es algo irrefutable. Es más, en el caso de Inditex y una vez perdido el máximo nivel de corrección proporcional a todo el impulso que nació, ojo, en marzo de 2020, que es de los pocos títulos que ya se ha ido por debajo de ese Fibonacci, de lo que fue toda la subida que se inició en marzo de 2020. Bueno, pues, una vez que eso ha sucedido, presenta un aspecto de querer seguir cayendo, ¿no? Hacia niveles en el entorno de 21, o en la franja 21, 20, 25, más o menos en ese entorno. Sigue teniendo una pinta nefasta. Puede que, no, no puede no. Con total seguridad que hay otros motivos añadidos a los que yo le he comentado, que están detrás de esta caída. Pero, al final, insisto que, pese a cuál sea la razón macroeconómica, lo evidente es lo que está sucediendo. Y a mí, al menos, en principio, no me hace falta analizar más. Los periodistas tenemos una frase equivalente. Decimos que la realidad es tozuda. Claro, claro. Hay muchas ocasiones que incluso sucede al contrario. ¿Cuántas veces aquí nos hemos encontrado con, pues, lo que sé, incluso en el caso de Inditex, que si no recuerdo mal, suele presentar resultados antes de la apertura del mercado. Y yo he escuchado siempre a un montón de analistas diciendo, bueno, que los resultados son así o asado. Esto debiera hacernos pensar que el escenario puede seguir siendo muy alcista y que, porque todos los epígrafes son muy buenos, porque tal. Y esto no puede en absoluto, Dios me libre, es una crítica para nada, porque esto es muy difícil y lo va a ser siempre. Pero luego abre el mercado y empieza abriendo con una caída del 8%. Eso sí, a los 10 minutos somos todos capaces de identificar el porqué. Ah, no, no, es que el epígrafe del tipo de cambio en Argentina, no sé qué, no sé cuándo. Y eso hace media hora. En fin, esto es muy complicado. Lo va a ser siempre. Y el único que jamás va a tener ningún interés en engañarnos es el gráfico. Sí, ese es un sesgo que analizamos, por cierto, en nuestros consultorios de psicología financiera. Vamos con otra pregunta para Roberto Moro, también en el WhatsApp. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Una pregunta para el doctor Roberto Moro. Me gustaría saber algo sobre AFS, a ver cómo lo ve en el análisis técnico. Venga, un saludo. Ya estoy comprado. Venga, un saludo. Un saludo, Abur. Un ACS comprado. Pues vamos a verlo. Bueno, un poco en consonancia con el mercado. Está bastante más próximo a soportes que a resistencias. Luego tiene toda la pinta de acabar cayendo hacia la zona de 20, 50 aproximadamente. Toda vez que el precio actual ya se ha ido muy por debajo de lo que fue cualquier nivel de corrección proporcional al último impulso o rebote, que nació precisamente en esa zona, próxima a los 20, 50. Luego, a mi entender, tiene toda la pinta, y el escenario general acompaña, tiene toda la pinta de seguir cayendo hacia ese entorno. De no ser así, el problema es que tiene tantas resistencias intermedias en el camino, que probablemente hasta que no lo veamos consistentemente por encima de 23, no cabrá dejar atrás el escenario o bien bajista o bien simplemente lateral bajista. Pero no encuentro ningún argumento para subir ahora mismo. Bueno, dejémoslo ahí, porque atención todo el mundo, que llega el minuto de oro. Veamos, querido Roberto, ¿qué eliges como idea para este momento? No va a ser nada novedoso. En estas circunstancias el que esté en liquidez tiene un tesoro, por lo cual, que no tenga ninguna prisa en entrar ni se deje llevar por esa frase tan manida de que, no, no, claro, como todo ha caído tanto, pues es un buen nivel para comprar. Yo creo que en absoluto, o al menos no en este momento. Ahora, para quien crea que ese es el caso, en España a mí me sigue gustando de manera individual, Almiral, Repsol e incluso Telefónica, todo ello con un stock loss no superior al 4%, con el riesgo que ello conlleva de las circunstancias de volatilidad actuales, pues que se nos vuelen, nos lo vuelen en dos horas. En Europa solo me gustan Eni, Tales, la francesa ThyssenKrupp y diría que poco más. Ahora, también desde el lado corto, en Europa he mencionado tres, desde el lado corto detectado 23. Eso continuará. Hoy ha sido muy productivo, como siempre. Roberto Moro, analista de Acta Negocios. Gracias, hasta la próxima. A ustedes, un abrazo, cuídense.